Los anteojos, que son tanto un accesorio de vestimenta como una herramienta práctica al servicio de la visión, ofrecen una sorprendente variedad de formas y tamaños. Así como la tecnología de los lentes ha avanzado con el correr de los años, también lo ha hecho la moda en cuanto a los marcos, tanto en estilo como en funcionalidad. Hoy por hoy, conjugar salud visual y moda es posible y tanto hombres como mujeres pueden darse el gusto de elegir entre una siempre creciente diversidad de formas y tamaños divertidos de anteojos, así como una variedad de tonos en los marcos de los mismos. En estilos óptica podrá encontrar una gran variedad de marcos, a lo que se suma el cordial asesoramiento de su técnico óptico Julio Soto, que junto a su equipo de trabajo le ayudarán a encontrar el diseño que se adapte a la perfección a su estilo de vida y necesidades diarias.